¿Qué pasa creyofriki? Bienvenidos de vuelta a Five Nights at Freddy's, Help Wanted Con la pesadilla, la pesadilla de conejo que no para de acercarse cada vez más y más a medida que vayamos encontrando cintas, no aprecio tu presencia, shoo Como dije en el último episodio, vamos a machacar el nivel de Ennard y después nos vamos directamente a los niveles pesadilla porque hasta que no me pase el nivel de Plush Baby no tiene sentido seguir aquí ¿No creéis que toda esta tecnología y alto nivel de mantenimiento es un poco excesivo para una pizzería? Solo digo, no me parece que sería necesario si fuéramos por una ruta más de vender comida buena y no entretenimiento Yo solo doy ideas a mí no me contrato para pensar, pero... Pero me vendría bien... No sé de dónde salió... No sé, me faltan piezas Sistema de purga La purga Y abre aquí No había visto eso Ok, eso me enciende eso Que me saca otra pieza Ok, dame, volvemos a abrir Cogemos la grande, que la pondremos aquí, supongo Cogemos la chiquita Cogemos la chiquita La ponemos aquí Me falta algo ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ok, terminado Ok, terminado ¿Y ahora? ¿Seguimos bajando? Ok Quiero irme A casa No me pagan lo suficiente ¿Qué? Debe tener pesadillas con esta canción Dios Oh, no Oh, no Oh, no Ok ¿Cuál se va a abrir? ¿Cuál se va a abrir? Este Pero sigue pudiendo aparecer encima de mí Ok, ok Ok, ok 3 No veo No veo No veo absolutamente nada Eso gira todo el sistema Eso no es lo que quiero Ay, a nerd Podría ir aquí Y ir aquí Pero no Ese no es el Ese obviamente está mal Eso está mal Ahí Ok Ciérrate Apareció ver algo ahí Se va a abrir esto ahora Oh, no se ve ¡Nada! Ah, joder La idea era incendiar la pizzería No sé qué tengo aquí Pero me asustó Era blandito I did it Supongo Ok Chips Chips Todo este plástico No me puede estar sentando bien Pero Es comer por el estrés, chicos Es comer por el estrés 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 Pero casi nunca se ha llegado a la pizzería El primer equipo de desarrollo Hace muchos problemas Hace algunos errores Hace algunos errores Y se fue eventualmente Haciendo por el proyecto Por ese motivo Me recomiendo Que evite Nuestros comentarios O noticias O noticias Que se han dejado Por el primer equipo de desarrollo De hecho Hace unos días Vamos a ir al modo pesadilla Oh, tiene que estar en blanco y negro De verdad tiene que estar en… No conmigo, no conmigo No conmigo, no conmigo No conmigo No conmigo No conmigo No conmigo Oh, chica Ya se ha movido Ok Foxy stop doing that Freddy se ha movido dos veces mi batería me ha pasado con mi batería alguien está en la cocina chica está en la cocina What? What? No tengo ni idea de qué pasó ahí What? Adelante, pasa, pasa, tomámonos una taza de té juntos Si que era Freddy quien me mató antes, se queda en la puerta, no lo sabía Ok, casi lo consigo Oigo muchas cosas moviéndose, ¿me va a matar todo a la vez? Eran las cinco, no, si no me toca la canción entera no puedo llegar a las seis Rats Ignoremos FNAF 1 por ahora, vamos a intentar Oh, of course, la Castle Knight Vamos a intentar pasarnos la quinta noche de FNAF 2 Oh, aunque la quinta noche parece ser lo peor de lo peor todo mentido en uno Ok, ¿qué tenía que hacer? Oh, eso deja una sombra No me gusta nada las cruces que están saliendo Oh, es algo que extravamos la primera vez ¡Mirad, esta noche de FNAF 3! Ah, baja una captura accidentalmente Ah, yo no me he doy tiempo de ponérmelo Es que con este modo de distorsión No se ve si estoy agarrando las cosas o no Al chico del globo le encanta gastar bromas Si ves, la tele hace algo raro Lo vas a volver a hacer Es como si este modo no existiera ¿Lo puedes volver a hacer? Ok, chica Para ¿No? ¡Hi, Freddy! Todas a la vez no, chico ¡Hi, Foxy! ah lo hice he conseguido algo el 1 definitivamente creo que es el que me gusta sí, definitivamente el 1 creo que es el que más me va a costar Freepy Fuck Marchito no estoy seguro que es Marchito pero lo veremos en el siguiente episodio vamos a cambiar de lugar el siguiente episodio junto con el virus y nada, de resto si os ha gustado dadme apoyo para poder pasarme lo que me queda y de resto nosotros nos iremos viendo en futuros episodios soy Andrea y en eso ha sido todo, un placer y hasta la próxima, ya rápidamente antes de irnos no olvidéis que tenéis un link abajo en la descripción y en el comentario fijado a nuestro Patreon para poder apoyarnos tenéis diferentes tiers de diferentes niveles dependiendo de qué nivel os podéis permitir tenéis recompensas diferentes recompensas chulas como acceder a los vídeos 24 horas antes o tener vuestro nombre en los créditos de los vídeos muchísimas gracias a nuestros friqueros inclusivos, exclusivos y deterministas como nuestra friquero determinista como nuestra friquera determinista muchas gracias muchas gracias